Peuda. Aprender. Yo aprendo. Tú aprendes. Él aprende. Nosotros aprendemos. Vosotros aprendéis. Ellos aprenden. Cheuda. Llenar. Yo lleno. Tú llenas. Él llena. Nosotros llenamos. Vosotros llenáis. Ellos llenan. Tohata. Añadir. Yo añado. Tú añades. Él añade. Nosotros añadimos. Vosotros añadís. Ellos añaden. Hata. Hacer. Yo hago. Tú haces. Él hace. Nosotros hacemos. Vosotros hacéis. Ellos hacen. Se da. Escribir. Yo escribo. Tú escribes. Él escribe. Nosotros escribimos. Vosotros escribís. Ellos escriben. Umjita. Mover. Yo muevo. Tú mueves. Él mueve. Nosotros movemos. Vosotros moveís. Ellos mueven. Yo abrazo. Tú abrazas. Él abraza. Nosotros abrazamos. Vosotros abrazáis. Ellos abrazan. Kisahata. Besar. Yo beso. Tú besas. Él besa. Nosotros besamos. Vosotros besáis. Ellos besan. Torotrida. Soltar. Yo suelto. Tú sueltas. Él suelta. Nosotros soltamos. Vosotros soltáis. Ellos sueltan.